Hola Broskis, ¿cómo están? En este video voy a jugar Hearthstone Y también voy a jugar con Un pana, o sea voy a jugar con un amigo Unas cuantas partidas Y bueno, espero que las disfruten ¿Cómo se acata vale dos huevón? Un sobrecarga de uno Ay, cualito marico, que ilegal Ah, pero tú eres Warlock huevón Vamos a meter el pipí ¿Por qué es Warlock? No sé, vamos a decir Vamos a decir, sí cabrón Ahorita va a coger Esta carta es mala de ella Vendedor oscuro Marico, tengo cuatro cartas de uno Ah, a ver Es que este mazo Es el que yo te digo, ese que todo es súper barato Ah, yo sé cuál es Qué cagada Bueno, no, bien Marico, te da este mazo Es que, o sea, la idea es jugar Porque así, qué bello toma la cara, ¿sabes? Marico, ¿qué es esa carta? Ay, ya me cogiste, que ladilla. Vamos a ver que hace Juanqui, que ladilla. Que ladilla, que marica, que ahorita me cogiste. No, pero me vas a matar 5-4. Ah, no. ¿Cuál? Ay, si, marica, solo se vive una vez. Ay, ay, ¿qué hará? ¿Por qué, Juan? No, no se, una vez, de. Ay, ay, ¿qué chata es loco? Ay, 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 ¿qué chata es loco? Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, di. Ay. para luego ver que coño la madre de jugar luego de que la abominación le hiciera lo que dañó todo Bueno, ya sabes que no lo pensé ¿Por qué no hiciste tap? ¿Por qué no utilizaste tu poder de héroe? Porque no, ya me tienes cogido, vamos a seguir toda tu vida Mmm, bueno, vamos a coger la mano Exacto Ah, marico, vamos a shakartar Es marico, el Warlock se juega usando mucho el tap para tener ventaja en cartas del enemigo y tú no lo usas no sé por qué, bueno te lo usas porque estás cagado ¿Ves? Ahorita que tú hiciste esa mierda Mira, vacila, vacila, vacila ¿Qué cabrón? Sí, hueón Jajaja ¿Qué pasa chavón? Porque literalmente cambié la cartofa Madre Hubieses esperado Se acabó Destruye el town Ajá Un momentito Voy a saltar otra dominación me voy a picar Peserro Eh Ya, hueón, pasa el turno No 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 Eh No Eh No 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 Eh Bien, weón. Bien, weón. Que ladilla amarilla. Es una ladilla, weón. Ladilla tu, Beceph. Es una ladilla con esas mierdas. Muérete maldito, tú. Muérete tú también. Joda. Muérete, tú vas a tener un mamá guay silencio. Jajaja. Es más, yo no. Carajo, ¿por qué tienes a ese weón? Marica, porque es demasiado pego, weón. Es una ladilla, el mariquito es. Jaja, cuando no lo usa, weón. Aquí estamos, weón. Jajaja. Ahora sobrecarga a ti no te afecta, ¿verdad? Siete bolas que sí, perdón. Jajaja. Jajaja. Marico, que gay. ¿Por qué haces? No, 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 no. Me va a morir. Trata de matar a esa mamá hueón. Jajaja. Jajaja. O sea, yo sigo morí antes. Entonces ahí... Ya, me voy a atacar. Están tan fix. No, 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 no. Bueno lo otro me cogí, pero no es el de que se llevo. No, pero estos sobretitos engañan burda porque cuando lo abres te sale el fondo como morado y tú dices, nada, ya me tocó una épica y una rara huevón, y me tocó una mierda. Mira esa mierda, no me tocó una mierda. No, me lo muevo. Juega bien, marico. No, vale, me la diña. No, me he hecho tan pato, huevón. No, marico. No, tú tienes un vaso marico que la diña. Y tú, tú tienes un vaso marico también. No. Son puros hechizos maricón, eh. No hay que tanto. No, no hay otra vez, huevón, dios. Jajajaja. No tengo todo eso. Llewe, jajajajaja. Exacto, horrific. Sin embargo? Me sacaste ventaja marico, que la he dividido Que ventaja marico, un heavy round 3 ahí Y un huevonaje y un espejo, todo estúpido Si, si, si Bueno, así te obligo a salir de aquí Marico, que sea lo que Dios quiera Si esto sale como yo quiero, no va a ser de fin Marico, que salga bien, que salga bien No, no, no No, 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 no Marico que le lluevo, we ¿o? Y coge, nada, por eso es serio, por qué no haces tu arbitra Lo tan, ya vienes Y el cabrón muero ¡Para! ¡Ya, gaf! ¡Maricumbo! ¡Ya muere! ¡Me cansa, perro! ¡Ya! ¡Mira! 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 ¡Mira, chato también! ¡Maricumbo! ¡No, Maricumbo! ¡No, Maricumbo! ¡Ya ves, perdón! ¡Basta, Maricumbo! ¡¿Pero qué lechugó, hermano?! ¡¿Pero es demasiado lechugó?! ¡I know, right! ¡Hola, hola! ¡Listo! Flames, ¿verdad? ¡Ale, otro vato, weón! ¡Mira! Hermano, dos legendarias ¡No vale! Ah, bueno, pero me puedo... ...como un YouTube tan falso, weón Es un gay, weón ¡No, marido, te pasaste muy bien! ¡No voy a atingirlo, pero no! Tranquilante ¿Quién es pe... ¡Ah! ¿Cómo? Si la son... si las que están... ...es pe... ...es pe... ...es pe... ...es pe... ...es pe... ¿No? ¿Sí? Sí, es pe... Pero, eso es un lad... ...es un lad... Y ¿Por qué, sí? Pero, tú me vas a matar esa rock ahí... ...y me vas a oír en todo el aire san rock, pero... ...es tan láspante... ...es tan láspante... ...es tan láspante... ¡Ah, no! ¡Ay, sí, no! Dale papi Otra vez Marico tienes demasiado ventaja Si Si No 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 ¿Aquí qué? Es que los está poniendo una cuchara Yo... A mí, a mí, a mí No, hijo de puta ¿Para qué querías que te ha metido o no te lo pido? No, que me diera a... que busquara mi hijo No, que cabrón, porque te lo he vivido ¿Y por qué te lo he... No, 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 no... ¿Eh? No No salio perfecto no, vale no, vale hermano, no, no, no mira, mira esa mierda igualito me lo mató no, fue de un decay, igualito te lo maté no, fue de un decay me canta, me canta cantan los zapos No, 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 no. Música Muy mal y con un tambor Está enche aquí en mi cabeza O demás, que veis que es tan de lluvia no puede ser Tiene demasiada leche en este momento A ver si va